Esta noche, ¿qué? ¿No estás enterado? CENET tiene nuevo horario. Quisiera disculparme. Es como los cuentos de hadas. CENET, la fuerza del amor. Nuevo horario. Esta noche, 9 p.m. 8 centro. Por Telemundo. ¿Y cómo se supone que sería ese hombre correcto? Justo, valiente, honesto. ¡Cuidado! ¡CENET! ¿Estás bien? ¿Te lastimaste? CENET, la fuerza del amor. Lunes a viernes, 8 7 centro. Por Telemundo. ¡CENET!